a este archivo es al que nosotros vamos a acceder para eso lo primero que vamos a hacer vamos a crear unos servicios el servicio lo vamos a crear en la misma carpeta del componente para que sea todo más ordenado tenemos que hacer un archivo TypeScript al que vamos a llamar persona.service y ahora vamos a agregarle la estructura para este servicio este servicio después también debemos cargarlo en app model junto con otros componentes que van a ser necesarios para que podamos manipular este servicio y después posteriormente en el archivo TypeScript de personas vamos a servirnos de ese servicio valga la redundancia y después en personas component.html vamos a listar esos elementos bueno ahora vamos a colocarle la estructura a nuestro servicio lo primero que tenemos que hacer es importar una serie de componentes que vamos a utilizar y Gracias por ver el video. Ahora vamos a crear la clase, siempre ponemos exportar para poder utilizarla. A esta clase vamos a llamarle PersonaService, vamos a hacer un constructor, este constructor va a recibir un parámetro necesario para su creación, ese parámetro va a ser de tipo privado, y http, no necesita más nada nuestro constructor. Ahora vamos a declarar una variable de tipo privada llamada URL, que va a ser de tipo string. Ok, esta variable lo que va a tener es la dirección del servidor donde está corriendo nuestro servicio. Es esta, vamos a copiarla, la pegamos acá, y ahora vamos a crear un método que pueda conectar este servicio con el componente Personas. Para eso vamos a crear un componente llamado GetPersonas. Este método debe retornar algo, va a retornar nuestro constructor, y nuestra variable URL, URL, porque nosotros necesitamos la dirección de donde está ese archivo, acá vamos a utilizar map, esto nos va a permitir leer el archivo json, y con esto ya tenemos nuestros servicios creados, como pueden ver tenemos acá nuestra variable URL, la entrada de nuestro constructor, y esto que va a hacer que nosotros podamos leer el archivo json. Ahora lo que debemos hacer es ir a nuestro componente, y en nuestro componente vamos a hacer algunos cambios en la estructura básica, donde vamos a agregar una serie de cosas que van a permitir que se sirva de ese servicio que creamos recién, que es Personas Service. Lo primero que vamos a hacer a nuestro constructor, vamos a agregarle un par de parámetros que que va a recibir, como pueden ver acá nosotros yo voy a hacer un, va a recibir un parámetro llamado Personas Service, que va a ser de tipo Personas Service, acá mi ID ya me agregó automáticamente el servicio que yo voy a consumir, y con esto nuestro constructor ya está terminado. El siguiente paso es crear una variable donde se va a cargar todos los datos del json, vamos a llamarle Personas, y ahora en nuestro método ngOnInit, vamos a configurarlo para que pueda mostrar estos datos después en component.html de Personas. Este método de Personas es el que nosotros habíamos definido en el servicio, debemos suscribir a este método, ahora una vez que ya tenemos esto, vamos a ir a nuestro archivo app module, acá lo que vamos a hacer es, importar todas estas cosas que estuvimos ocupando en los componentes, recordemos que si no está en el app module no existe y no se puede ocupar, así que vamos a importar. Lo primero que vamos a hacer es importar Personas Service, el cual, acá ponemos la dirección donde está eso, en nuestra carpeta Personas, y el archivo se llama Personas Service, acá pongo. Lo primero que vamos a hacer es colocar una dirección donde está abajo, es decir lo primero que vamos a hacer es decir, Yani, vamos a ponerlo ahí, que vamos a ponerlo ahí. bueno ahora lo que tenemos que es colocar esto en los imports y en mi proveedor vamos a colocar personal service con esto terminamos ya de declarar todo lo que necesitamos en el módulo vamos a ver si nuestra aplicación no tiene ningún error acá aparentemente hay un error me dice que no se puede resolver los parámetros de persona service bueno acá está el error nosotros debemos colocar el decorador inyectable lo tenemos que hacer acá ahora que ya declaramos el decorador inyectable vamos a ver si se pudo compilar bueno ahora que resolvimos lo del inyectable vamos a ver si podemos compilar perfecto se ha compilado todo perfecto ahora el último paso es poder mostrar eso que esos datos de los que nos servimos para eso vamos a usar algo sencillo vamos a usar esto acá vamos a usar ng4 que es una estructura que me va a permitir iterar todos los elementos de la variable personas que es ésta primero ponemos una variable de persona que va a ser la variable de la persona en ese momento en cada elección y después la variable personas ahora aquí vamos a primero poner vamos a poner el nombre y después vamos a poner el género si todo está bien nosotros tendríamos que poder ver esto vamos a ver y acá tenemos exactamente con el formato que lo habíamos hecho vamos a repasar un poco tenemos un archivo json ese archivo json lo pusimos en una carpeta data después tenemos un archivo de tipo type script que es mi servicio el cual requiere de estos componentes que deben ser importados un decorador llamado inyectable después declaramos una clase en donde mi constructor va a tener una variable a la que llamé http que va a ser de tipo http por eso es que importamos esto después también un parámetro llamado url esta variable va a ser privada y va a tener la dirección de mi archivo json el cual está corriendo en un servidor como podemos ver acá como yo puedo acceder a ese archivo después por otro lado un método que me va a permitir sacar los datos de este servicio para que otros componentes se sirvan de él donde nosotros debemos colocar esto que es por eso tiene un retorno porque es lo que nos va a retornar los valores después el componente persona aparte de los dos componentes básicos que siempre deben ser importados en un componente vamos a importar nuestro servicio que está acá vamos a modificar nuestro constructor para poner este parámetro de tipo persona service vamos a tener una variable que es donde se va a cargar todos los datos de mi json y después el on init el ng on init vamos a colocar esto que esto va a permitir que los datos puedan salir de este componente para que por último se puedan listar aquí todo esto como sabemos siempre debe estar declarados en el módulo está declarado acá nuestro servicio y estos dos componentes que vamos a necesitar utilizarlo a su vez estos dos componentes deben estar cargados en import y en mi proveedor persona service que está acá y bueno así podemos visualizar estos datos y bueno eso ha sido todo por hoy y hasta el próximo tutorial